Hola amigos de TechCetera, hoy estamos en el CES con Linksys que nos va a mostrar algo muy interesante. ¿De qué se trata? Bueno, se trata del lanzamiento que tuvimos este año en el CES. Hace un par de días anunciamos nuestro nuevo sistema de Wi-Fi modular para el hogar. Es un concepto totalmente diferente a lo que hemos estado acostumbrados a ver en routers. Es una tecnología mucho más nueva, es un diseño más innovador y tiene un proceso de instalación todo basado a través de nuestra aplicación Linksys Smart Wi-Fi App, lo que hace que el proceso sea mucho más sencillo y le quite un poquito el miedo a las personas, al usuario final de jugar con el router o de cambiar su equipo o de hacer ciertas modificaciones a él. Algo interesante del equipo es que es un sistema modular, viene en cajas de dos, tres o cuatro unidades. La idea es que una vez que la persona conecte la primera unidad al modem que le entregó el proveedor de servicio, de allí vaya expandiendo a diferentes lugares del hogar y la idea es que todo el hogar tenga internet, incluso las áreas exteriores. ¿Y por qué ese cambio, de una a varias? El cambio es porque cada uno de los, viene la tecnología, cada uno de los módulos o de los nodes, como lo decimos, es un router y un punto de acceso. Entonces, al colocar el primero, junto al modem que le da el proveedor de servicio, la persona a medida que va necesitando más cobertura de Wi-Fi, va agregando más nudos a su red. Ok, súper interesante. Algo bastante innovador, bueno, obviamente el diseño, también el producto se comunica con Alexa, el asistente virtual de Amazon. Eso uno le puede pedir, por ejemplo, que le recuerde el password, que es algo que nos pasa mucho en el hogar, se nos olvida la clave del internet, le podemos preguntar a Alexa que nos la recuerde. Y no es peligroso que alguien le pregunte a Alexa porque es que Alexa responde todo, dependiendo de quién sea. Para evitar eso, el router, el equipo viene con dos redes. Viene una red para invitados y una red personal. Y Alexa reconoce cuál de las dos redes se le está pidiendo el password. Las dos redes vienen con firewalls, con software, o sea que es bastante seguro. Otra cosa que se le puede preguntar a Alexa es que habilite precisamente esa red de invitados. Digamos que estamos en la casa, tenemos invitados, ya sabemos que todo el mundo llega al hogar a pedir de una vez la clave del Wi-Fi para conectarse a Facebook y a todas las redes sociales. Le podemos hablar a Alexa y pedirle que habilite, que encienda la red de invitados y que nos genere un password nuevo y se lo envíe a las personas que están en la casa. Por eso, pero, o sea, yo tengo Echo en Colombia y Alexa responde más de la cuenta. ¿Cómo hago para que no le dé mi password de la red personal? Bueno, eventualmente, eventualmente, uno de los proyectos que está trabajando Amazon es en reconocimiento de voz de Alexa. Entonces, esto va a ser una medida adicional de seguridad que va a tener. Que Alexa en el futuro va a reconocer en realidad quién es la voz de que le está hablando y va a dar diferentes comandos basados en esa voz. Bueno, ¿y cómo sé yo como usuario? Porque los usuarios no somos técnicos. ¿Cómo sé que voy a necesitar uno más de estos aparatos tan interesantes? Bueno, de por sí el producto viene, cada cuadrito de estos que vemos abarca una cobertura de 2,000 pies cuadrados. Ok. Esas son las pruebas que hemos hecho, estas 2,000 pies cuadrados. En caso de que la persona sienta que necesita más cobertura en algún área de la casa, que es muy común en Latinoamérica por el tipo de construcción de las paredes y por las estructuras, puede comprar una sola unidad. No necesariamente tiene que volver a comprar un kit de dos o de tres. Por eso vienen diferentes opciones. Así, de repente en un apartamento pequeño va a necesitar solo lo que llamamos el starter kit, que es una caja con dos. Una la coloca pegada al módem y el otro la coloca en otra área de la casa. Es más o menos similar al concepto que teníamos antes de router y extensor de rango. Lo que pasa es que ahora viene todo en un mismo módulo, en un mismo footprint. Y a diferencia de la tecnología anterior, cuando había una relación de router y wrench extender, ya hoy en día no se pierde velocidad. No sacrificamos velocidad entre el router y el extensor de rango. En esta tecnología nueva del VELOV, mantenemos la misma velocidad, no importa cuántos VELOVs tengamos a través de la casa. O sea, de repente tenemos uno en la sala, uno en la segunda planta, o uno en el frente de la casa. Todos van a mantener y a entregarnos la misma velocidad que el proveedor nos está dando. No se debilita la señal. Ok, y este también tiene MUMIMO y demás. Viene con tecnología MUMIMO. El router es de tres bandas, tiene una banda de 2.4 y dos de 5 GHz. Y es tecnología AC1900. ¿Y más o menos por cuánto lo podemos encontrar en el mercado? El precio sugerido al público en Estados Unidos para la caja de dos es de 299. Y de allí va subiendo dependiendo de las unidades. Está en Estados Unidos disponible a partir de esta semana y en Latinoamérica esperamos que esté llegando a partir de marzo. Bueno, tengo una pregunta un poco odiosa que nos aqueja a la mayoría de latinoamericanos. Y es, dado que Alexa no está disponible allá, ¿qué van a hacer? Bueno, la principal función en software del producto Develop no es que se comunique con Alexa. Eso es un extra que tiene el producto. Ah, ok. Lo más importante del producto es la aplicación y el sistema de instalación del router. Ya no es necesario bajar un firmware a la computadora, abrir un CD. No hay que llamar a nadie para que nos ayude a hacer el setup del router. A través de nuestra aplicación de Smart Wi-Fi se hace el proceso. Coloco, bien sencillo, coloco el primer velo a la pared, al toma corriente, lo conecto al modem que me dio el proveedor de servicio, descargo la aplicación que está disponible en iOS o en Android y automáticamente él reconoce que se está tratando de conectar algo a la red. Cuando estoy conectando el segundo o el tercero o el cuarto, es incluso mucho más fácil. Solamente lo coloco a la corriente, al toma corriente, y abro la aplicación, igual automáticamente ella se sincroniza, recibe la red, recibe todos los parámetros que ya yo tenga establecido en mi red, todos los controles parentales, cualquier información que ya yo le haya dado al app en la instalación del primer nudo, lo sigo extendiendo a medida que voy creciendo la red. Y todo es a través de la aplicación. Eso en realidad es una de las diferencias más grandes del producto. Lo fácil que es instalarlo y seguir agregando dispositivos al hogar. ¿Hasta cuántos puedo llegar? Hoy en día tenemos pruebas de hasta 10. Ok, que eso ya es un sitio casi como una empresa. Exacto. Más o menos sería una casa de 10 mil pies cuadrados. Una mansión. Exacto. Un palacio presidencial. Exacto. Una casa bastante grande. Esos son los nodes. Y en cuanto a dispositivos que puedan estar conectados a la red, al ser AC1900, Mumaimo, al tener tantas antenas internas, en realidad estamos hablando de 30, 40 dispositivos o más que pueden estar conectados a la red, recibiendo todos la misma velocidad al mismo tiempo por el efecto de la tecnología Mumaimo. Son amigos de Techcetera. No dejamos por fuera a los gamers. Cuéntanos un poco del producto que tiene Linksys. Bueno, me encanta que no dejemos por fuera a los gamers porque de verdad que es una comunidad muy fiel a Linksys. Es una comunidad que está creciendo en Latinoamérica y que ya está presente. Linksys en el CS, parte de los otros lanzamientos que tuvimos, fue el primer router en el mercado con la plataforma Killer. Killer, como todos los gamers y la comunidad de gamers saben, es una plataforma que viene ya en muchas PCs instaladas y este es el primer router que viene al mercado con la plataforma y le deja optimizar los tiempos de respuesta, los famosos pings en los juegos. Lo importante que es que cuando el gamer está jugando y viene emocionado y va a disparar o va a tomar alguna acción en el teclado, ese tiempo de respuesta entre el teclado y lo que está pasando en el juego sea lo más rápido posible, esté lo más optimizado posible. Y esa es la idea con este router. Muchas de las marcas de routers hasta el momento lo que hacen es agarrar un producto y ofrecerlo como una opción para gamers. Linksys fue la primera empresa que en realidad agarró un producto, buscó una marca ya reconocida entre la comunidad de gamers, hicimos una unión y de allí fue que salió el WRT32X. Ok, bueno. Y más o menos costos, disponibilidad. El producto está saliendo a Estados Unidos el próximo mes. En Latinoamérica esperamos que esté por allí en abril, marzo, abril. Siempre tenemos un tiempo entre la disponibilidad en Estados Unidos y la de Latinoamérica y el precio no lo tenemos disponible todavía, va a estar disponible a finales de este mes. Como dicen por ahí, coming soon. Coming soon, exacto. Listo, muchas gracias. Gracias a ustedes.